Destino Oculto ya fue proyectada para las críticas, y aunque últimamente la franquicia no ha tenido mucho éxito, parece ser que las cosas están cambiando con la nueva entrega. Varios de los críticos que ya vieron la película la están comparando favorablemente con Terminator 2, el juicio final, y muchos también estuvieron de acuerdo en que Mackenzie Davis se destaca en todo momento. El regreso de Linda Hamilton al papel de Sarah Connor fue bien, recibido, y la intrigante historia de la película y las secuencias de acción también fueron elogiadas. Dicho esto, podemos estar seguros de que las reacciones positivas se mantendrán luego del lanzamiento de la película, ya que Destino Oculto es la receta perfecta para el éxito. Además, es una secuela directa de Terminator 2 que ignora todas las secuelas innecesarias que llegaron luego de esa película. También marca el regreso de James Cameron a la franquicia como productor. Y por supuesto, no podemos omitir el hecho de que fue dirigida por Tim Miller, el hombre a cargo de Deadpool del 2016. Gabriel Luna es conocido entre los fans de Marvel debido a su actuación como Ghost Rider en Agents of S.H.I.E.L.D., así que muchos están más que entusiasmados de verlo en Terminator Destino Oculto. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué dicen los críticos? Para empezar, la gente de Collider quedó asombrada con la película. El jefe, Steven Weintraub, fue uno de los muchos que elogiaron la actuación de Davis, quien actúa como un cyborg enviado en el tiempo para proteger a una nueva madre del futuro, representada por Natalia Reyes. Weintraub elogió al trío de Davis, Reyes y Hamilton, escribiendo, Terminator Destino Oculto es sencillamente la mejor película de Terminator desde Terminator 2. Cuenta con una acción fantástica y me encantó cómo la película presenta tres protagonistas mujeres súper rudas. Es increíble ver a Linda Hamilton de regreso como Sarah Connor. En un siguiente tweet, Weintraub hizo una recomendación para aquellos que no están familiarizados con el trabajo de Davis, escribiendo, He sido fan de Mackenzie Davis desde que la vi en Halt and Catch Fire, pero en Destino Oculto lleva las cosas a otro nivel. Si te gusta su trabajo en Destino Oculto, definitivamente debes mirar Halt and Catch Fire. La editora de Collider, Perry Nemiroff, parecía hasta sorprendida de estar escribiendo una respuesta tan positiva. Dijo, ¿Es Terminator Destino Oculto la mejor película desde Terminator 2? Sí. El regreso de Linda Hamilton marca una gran diferencia, Mackenzie Davis toda una chica ruda y Natalia Reyes se desempeña excelentemente. El Rev-9 de Gabriel Luna también es increíble. Fisicalidad, efectos visuales, peleas, todo perfecto. Me alegro de que le hayan dado a esta franquicia otra oportunidad. Su colega, el editor de terror, Hailey Fouch, ofreció una opinión similar. La película es sólida. Acción súper bien articulada. Linda Hamilton es una genia. Fácilmente la mejor secuela desde Terminator 2. Destino Oculto toma la mentalidad de El Despertar de la Fuerza. Si no está roto, no lo arregles en las películas de Cameron. Y resulta que no está roto. Y Fouch no fue la única en observar la similitud entre Destino Oculto y El Despertar de la Fuerza. Germaine Lucia, de Gizmodo, escribió, La película es básicamente Terminator, El Despertar de la Fuerza. Un reinicio satisfactorio y emocionante que es esencialmente lo mejor de Terminator 1 y 2 puesto en una licuadora. Davis, Reyes y Hamilton son excelentes, la acción sorprende. Y aunque es familiar, es fácilmente el mejor Terminator 3 hasta el momento. Terminator está de vuelta. Y el propietario y editor de Slashfilm, Peter Schireta, también hizo la comparación, aunque se aseguró de señalar que Miller no es ningún Cameron. Destino Oculto es mejor de lo que crees que será. La película se esfuerza por ser el despertar de la fuerza de las películas de Terminator, y en gran parte lo logra. Carece de la innovación, evolución y dirección de Cameron, claro, pero Arnold es fantástico, la mejor de sus apariciones luego de Terminator 2. Y cabe mencionar que Schireta no fue el único en elogiar a Schwarzenegger, el actor que interpreta al icónico personaje de la franquicia. Y por supuesto, también hubo muchos elogios para Hamilton, quien aparentemente no tuvo ningún problema en volver a encarnar a Sarah Connor. Mike Ryan de Uproxx dijo, Estaba escéptico con Terminator Destino Oculto. Pensé que los tráilers no eran tan geniales, pero quería disfrutarlo, y la diferencia en comparación con las otras secuelas posteriores a Terminator 2 es Linda Hamilton. Siempre ha sido su historia. Ella es el pilar de la historia. Matt Singer de Screen Crush estuvo de acuerdo con estas declaraciones. Terminator es considerada la franquicia de Arnold. Destino Oculto deja en claro que él nunca fue el ingrediente clave. Es Linda Hamilton. Ella actúa increíble en esto, y la película es muy sólida. Finalmente, la secuela que nadie estaba seguro si funcionaría terminó ganándose el amor de toda la crítica, haciendo incluso que muchos de ellos deseen ver más películas de Terminator. Todas estas reacciones iniciales parecen confirmar que por fin una película de Terminator posterior a las primeras dos es digna de existir. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Mira uno de nuestros videos visitos! ¡Mira uno de nuestros videos para que no te pierdas todo lo que te pierdas de ¡Gracias por ver el video!